En la de otro sitio, en la de otro sitio, en la de otro sitio. No son balas en las barras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora me paro aquí? No, bájate, te vas a caer. Ahora, cinco. Mira, papi. Sí, voy a mirar cuando te caigas. Sí, voy a mirar cuando te caigo. Sí, voy a mirar cuando te caigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dala laa ¡Dala laa enda ¡Vamos! ¡Jala! ¡Jala! Gracias por ver el video.